Hola, bienvenidos todos a la pista número 3 del cal a 4 manos de la chaqueta galiana. En esta pista lo que vamos a hacer son las mangas y los remates a crochet. Las mangas están hechas a dos agujas, al igual que en la pista 2 tienes que tener la misma prueba de tensión y las tejeremos en plano para que así no varíe la tensión. Además, luego haremos el pequeño ribete tanto en la manga como en el escote con la aguja de crochet. Ahora vamos a hacer las mangas. Para hacer las mangas, cada uno tiene que montar en sus agujas del 3,5 la cantidad de números de su talla. En mi caso, que es la talla M, voy a montar los números de la talla M. ¿Cómo monto yo los puntos? Bueno, yo hago un nudo corredizo, lo meto dentro de la aguja y estiro y con la otra aguja meto el hilo, cojo hebra, saco el hilo y al colocarlo lo giro. Ahora tengo dos puntos, ¿qué voy a hacer? Pues meto entre los dos puntos, cojo hebra, estiro de la hebra, la giro, la coloco y estiro. Ahora ya tengo tres. Meto entre los dos, ¿veis? Aquí justo en el medio, meto entre los dos, cojo hebra, saco hebra, giro y coloco. Pero podéis montarlo como queráis. También esta forma se puede hacer en vez con la aguja, con una aguja de crochet, coge, sacas, giras, coge, sacas y giras. Una vez que tenemos montados todos los puntos de nuestra talla, vamos a tejer ocho vueltas a punto jersey. Uno, dos. Vamos a tejer la primera vuelta del derecho. Y una vez que la tenemos, damos la vuelta y ahora tejemos del revés. Así vamos a hacer ocho vueltas en todas las tallas. Bueno, una vez que tengamos las ocho vueltas hechas, vamos a hacer las disminuciones. Y lo que hacemos es pasar o tejer el primer punto. Ya sabéis que yo nunca lo tejo para que quede este orillo que yo luego me es más cómodo para tejer, pero esto es a gusto de tejedor. Pasamos o tejemos el primero y el siguiente hacemos lo que es un slip slip knit o un pasa pasa teje o un pasa pasa derecho. Que en el patrón veis que pone PP de entonces pasamos un punto a una aguja, pasamos el punto a la aguja y con la otra aguja lo tejemos pasando la aguja por delante lo tejemos. Ahí ya tenemos, repito, vamos a repetir, vamos a colocar los puntos porque les hemos dado la vuelta, vamos a colocarlos, pasamos, pasamos, pasamos y tejemos. Ahora vamos a tejer toda la vuelta del derecho y cuando quedan tres puntos lo que te hacemos es tejer estos dos puntos juntos y el último del derecho. Es decir, repito, hemos hecho disminución al principio de pasar, pasar y tejer y aquí lo que hacemos es directamente tejer los dos puntos juntos. ¿Por qué hacemos esto? Por la diferente dirección que tiene, aquí la dirección va hacia aquí y aquí va hacia aquí, va hacia adentro, entonces por eso lo cambiamos. Un truquito, para que a la hora de contar las vueltas no os perdáis. En la vuelta de disminución yo coloco un marcador. Ahora lo que tenéis que hacer es seguir el patrón y cuando pone cada seis vueltas significa que se hacen cinco vueltas y a la sexta se hace la disminución. Cuando pone ocho vueltas significa que se hacen siete vueltas y a la octava se hace la disminución. ¿Por qué? Porque ahora hemos hecho una disminución y vamos a empezar a contar la del revés una, derecho dos, revés tres, derecho cuatro, revés cinco y en la sexta es en la que vamos a coger y vamos a hacer la disminución. Aquí ya tengo una manga completa, como veis, con todos los marcadores. Al final vamos a cerrar y ahora os voy a explicar cómo se hace el borde a crochet. Ahora que ya tenemos cosida la manga, vamos a hacer el ribete. Lo vamos a tejer en redondo. ¿Vale? Cogemos hebra, cogemos nuestra aguja de ganchillo y al igual que antes levantamos los puntos de ganchillo sobre las dos agujas. Ahora lo que vamos a hacer es levantar con ganchillo los puntos de las dos agujas. Empezamos justo cogiendo hebra en la costura, hacemos una cadeneta al aire y ahora veis cada punto que hemos cerrado. Pues en cada punto vamos a hacer un punto bajo, cogiendo las dos cadenetas. Vamos a hacer toda la vuelta a punto bajo. Vamos a hacer un punto bajo. Vamos a hacer un punto bajo bajo. Gracias. 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 Una vez que hemos terminado la vuelta cerramos con un punto raso y ahora vamos a hacer el mismo ribete que hemos hecho en el escote, que si recordáis eran 5 puntos rasos, 3 cadenetas al aire y 5 puntos rasos, bueno pues vamos a empezar 1, 2, 3, 4, 1, 5 puntos rasos, 3 cadenetas al aire y en el siguiente punto otra vez empezamos los 5 puntos rasos, 1, 2, 3, 4 y 5. Hacemos 3 cadenetas al aire y repetimos, tenéis que intentar que no queden muy apretados para que no se os frunza el borde, ¿vale? Hacerlos de una forma que quede parejo con vuestra tensión, 1, 2, 3, 4, 5, 3 cadenetas al aire, las cadenetas también no las hagáis muy apretadas. Si os cuesta en vez de usar el 2,5 podéis usar un 3 o un 3,5. 1, 2, 3 ,5,4,5,5,5,5,6,5,5,9,5,6,5,6,5,5,6 ,5,7,5,4,5,6,5 ,5,7,5,5,6,7,5,5,6,6,5,1 ,5,7,5,6,5,6,5,6,5,5, alc,量,5,7,5,9,5,6,2,5,2,6,4,7,5,0,5,7,5,6,7,5,7,5,6,1, Gracias. 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 Como veis ya hemos llegado a la costura y tenemos 1,2,3,4,5, hacemos las cadenetas, hacemos un punto raso y cerramos con otro punto raso, cortamos hebra, escondemos y ya tenemos nuestra manga.